A continuación, Ecuador Agropecuario Video Radio Producciones Presenta Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo El engrandecimiento de nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos de gran utilidad Para los agricultores de todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Desde la provincia del Guayas del Cantón Pedro Carbo Este recinto se llama Procel de la Fortuna Con la empresa ecuaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos En esta mañana con uno de los agricultores de mi país Se trata de Don Pablo Bastidas Salazar Don Pablo, gracias por estar con Ecuador Agropecuario Hace algunos años atrás estuvimos aquí Dando esa asistencia técnica y esa ayuda De parte de los ejecutivos de ecuaquímica ¿Cómo nos ha ido después de todo este tiempo, Don Pablo? Bueno, buenas tardes Este primer momento, digamos, este año A nosotros los agricultores Este año los afectó lo que se llama la plaga Que vino una langosta Por el mes de marzo Los ha atacado en eso Este año los ha perjudicado bastante Porque el rendimiento de este año No fue como el del año pasado Que nosotros tuvimos en la cosecha Nosotros cosechamos más aquí en el recinto Lo que es el maíz ¿Cuánto se cosechó el año pasado, Don Pablo? El año pasado cosechamos Nosotros estamos por los 200 quintales Ahora, en este año, ¿cómo nos ha ido? Este año estamos por sacar Nosotros estamos por sacar Este año puede ser el rendimiento De unos 150 a 140 Por lo que llamamos los combos Pero, ¿el problema por qué ha sido? No fue por la ayuda de... En este caso, no fue por la falta de asistencia técnica ¿Qué pasó, Don Pablo? Yo quiero que usted lo diga No, nosotros en la asistencia técnica Estuvimos muy bien este año Digamos, así como ellos lo... De un principio, digamos Los dijeron que los iban a ayudar Hasta los últimos Nosotros hemos tenido esa ayuda La ayuda fue, digamos, la plaga Y este año, digamos, también el invierno Como usted sabe que nosotros Si hay agua A veces los hace mal Si no hay agua, lo mismo Pero este año, digamos El agua los purificó bastante Porque, digamos, el maíz se los ha estado pudriendo Se los está pudriendo Cualmente ahorita tenemos 15 días casi Que ya ha bajado la lluvia Pero, Don Pablo, ¿cómo vieron ustedes? Esta variedad del Decal 7088 ¿Es resistente a este tipo de problemas de la naturaleza? En este caso, a la abundancia de agua No, sí, en ese caso, sí Es buen maíz Porque, digamos, nosotros pasando ya De los 90 días para abajo El maíz tiene un... Que el maíz, la mazorca, vira para abajo Es el pico Entonces, esa es una ayuda a nosotros también Como agricultores Porque tampoco el agua no lo pudre tanto Desde que llega de los 90 días Esa variedad El maíz va virando la mazorca ¿Cómo hacen ustedes los controles? ¿Estamos trabajando con prevención? ¿O hemos trabajado ya prácticamente curando enfermedades? ¿Cómo se trabajó aquí en la plantación? Don Pablo, vengase más a casito ¿Cómo trabajaron? Mire, en el aspecto de las, digamos De las funigaciones Sí, como no Mire, en el aspecto de las funigaciones Nosotros, digamos Cuando nosotros sacamos los quic Ellos viene una, una cartilla Que nosotros Desde el... Desde los ocho días Viene indicado Que nosotros lo que podemos hacer Indicar cómo podemos Nosotros hacer las funigaciones El cuidado Por eso, en ese aspecto Pues nosotros estamos llamando También a los ingenieros Que los asignan a los recintos ¿Cómo líder los... Un ingeniero? Nosotros para hacer esas funigaciones Estamos llamando Primeramente pidiendo la ayuda Como decir Nosotros tenemos la práctica Digamos, ellos tienen, digamos Un conocimiento Cómo trabajar Porque sinceramente Nosotros somos la práctica Nosotros no, digamos No tenemos título Pero tenemos nosotros la práctica Pero sinceramente Que uno quiere la ayuda De toda manera De un técnico Porque para todo Uno no está Capacitado Pero contentos Vamos a tener una No como la producción Del año pasado Lamentablemente Tuvimos mucha Mucha lluvia El invierno fue demasiado fuerte Pero don Pablo Si nos va a quedar algo Para el bolsillito O no No, digamos Que no los queda como el año pasado Pero sí Sí los queda Digamos Habríamos compañeros Que en verdad Han perdido Pero la mayoría Sí, sí los va a quedar Digamos Vamos a seguir sembrando No, es que nosotros Vivimos de esto Y nosotros No podemos Dejar cultivar el campo Que nosotros Nacimos para esto ¿Qué han aprendido Ustedes en este caso De los técnicos De ecuaquímica? Digamos En el aspecto Hemos aprendido Porque primeramente Ellos lo dan Una Digamos Los vienen a dar Una charla Como decir A capacitarlo Y nosotros Aprendemos mucho Digamos En el manejo De los cultivos Cómo tenemos Que En qué forma Tenemos que cuidarlos Y eso para nosotros Es un conocimiento Bueno Porque eso es lo que queremos Por lo menos Que los vengan a dar Ellos Digamos A darles Un seminario Por lo menos Porque de ahí Uno aprende Don Pablo Ahora ellos Les está ayudando En poderles Comprar a ustedes La cosecha Y a su vez Les están pagando El transporte ¿Cómo ven ustedes Esta ayuda Este beneficio De parte de Ecoquímica? En ese estamos bien Porque nosotros En este caso Este año Como los compañeros Hay compañeros Muchos Que han Digamos Están bajando El rendimiento Esto es una ayuda Bastante Porque nosotros Vamos a ahorrar Lo que es el pasaje Digamos Nosotros de aquí Al Cantón Estamos pagando Un dólar Por quintal Si usted saca 100 quintales Como dice Usted está ahorrando 100 dólares Como dice Ese es un beneficio Para nosotros Los agricultores Que lo están quedando Como para Decir Para la casa Comprarlos Por lo menos No tenemos Para comprar Grandeza Pero en algo Los vale Yo quisiera Aprovechar este medio Aprovechar este programa Ecuador Agropecuario Para que usted Invite a sus compañeros Agricultores Para este beneficio Que da Ecoquímica Con sus palabras Con su sentimiento Mire Como agricultor Yo me siento También bastante Agradecido Con Ecoquímica Por lo que Los ha ayudado Y así mismo A nosotros A todos los compañeros Que nosotros Los está oyendo Los va a ver Por este canal Que nosotros Este año Se unen Se compran Con nosotros Porque digamos De una manera A otra manera Nosotros tenemos Una ayuda Muy buena ¿Cuál va a ser Esta ayuda? Yo quiero que usted Lo diga Esto del transporte En este transporte Ellos Ya lo han dicho Que nosotros Ellos Los van a venir A comprar la cosecha Aquí al recinto Ellos Los van a movilizar A nosotros De aquí Y los van a pagar Al mismo precio Que está afuera Nosotros Para nosotros Los campesinos Como agricultores Nosotros Los queda aquí mismo Entregarla Porque nosotros Nosotros ahorramos Ese pasaje Y ahorramos Mucho tiempo Porque el peligro También Porque la delincuencia Es grande Porque usted Va al pueblo Ustedes Lo están viendo Si está vendiendo Ahí se aprovechan Al mejor A nosotros Los campesinos En el modo de caminar Ya lo están A nosotros Lo están Estudiando Muchas gracias Don Pablo En esta mañana Estamos en la provincia De Imbabura Este es el cantón Urcuqui La hacienda Se llama La Merced De la Unión Y en esta mañana Vamos a conversar Con el presidente Ejecutivo De AgroDay El señor ingeniero agrónomo David Paredes Bautista Señor ingeniero Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario Detrás de nosotros Tenemos un cultivo De caña Se dice Que este cultivo No es tan fácil De llevarlo Porque en realidad Tiene ciertos Problemitas Que son fitosanitarios Y también Labores culturales Que hay que llevarlos Pero Usted representa Una empresa Que es esta empresa AgroDay Bueno Muchas gracias AgroDay Es una empresa Prácticamente Especialista En temas de suelos Y nutrición vegetal Entonces La visión Que tiene AgroDay Es El suelo Es el insumo Principal De todos los agricultores Y como el mismo Tenemos que cuidarlo Entonces Hemos hecho Una parcela Demostrativa Con Ecoquímica Y con el ingenio Con la finalidad De demostrar La bondad De los fertilizantes Que Hoy tienen Una nueva tecnología El insumo Más difícil O el nutriente Más difícil De manejar En todos los cultivos Desde el nitrógeno Porque Es muy volátil O se le exhibe Con facilidad Actualmente En Estados Unidos Hay Aditivos Los cuales Nos permiten Hacerle El nitrógeno Muy eficiente Y que no contaminen Los niveles freáticos Entonces Aquí en esta parcela Se colocó Un aditivo El producto En base a nitrógeno El cual nos permite Dar una eficiencia Del 99% El cual se puede apreciar El nitrógeno Es componente De las proteínas Y forma Tejidos Básicos Que determinan La cantidad Luego de materia seca Y por ende La cantidad De sacarosa Al momento Vemos El cultivo Que está Muy bien Tiene detalles Más gruesos Tiene un color Más verde Intenso Lo que quiere decir Que la planta Está trabajando bien Que está haciendo Fotosíntesis Lo cual se traducirá En un mayor contenido De sacarosa Y eso lo veremos Al momento De la cosecha Genero Usted menciona Algo muy especial Y de mucha importancia En todo cultivo Suelos En este sector Del país Los suelos Son sumamente salinos ¿Cómo hacemos De ese control? Usted es un experto En suelos ¿Qué debemos hacer? Hablemos En tratándose Del cultivo De la caña Bueno Los suelos De aquí Tienen un alto Contenido de sodio En algunas partes Que sí hemos Trabajado En diferentes partes De ese sector Hay suelos Salinos sódicos Un suelo Salinos sódico Es muy difícil De trabajar Tenemos que trabajar Con niveles De azufres En concentraciones Elevadas En relación A otras partes El azufre Lo que hace Es unirse En forma de sulfato Con el sodio Y se forma Sulfato de sodio En el suelo Y con una lámina De riego Se puede elixiviar En el perfil Del suelo Lastimosamente El agua También aquí Tiene ciertos Problemas muy graves Tiene dureza Tiene altos Contenidos de carbonatos De calcio De magnesio Que siguen siendo Un problema En este tipo De suelos Por esta razón Una forma De controlar esto Es que Tener fertilizantes De reacción ácida Como los que estamos Colocando Por ejemplo Aquí un fosfato Diamónico No se podría utilizar Porque es de reacción Alcalina Y tenemos un suelo Alcalino Entonces aquí Utilizamos fosfato Monoamónico Que es de reacción ácida Al igual que La forma del potasio Aquí es cloruro De potasio Perdón Los cloruros de potasio No se deben utilizar Aquí Aquí estamos utilizando Sulfato de potasio Que también permite Que estos suelos Funcionen bien Ahora En una plantación No todos los suelos Son iguales Entonces Debemos hacer Ese análisis de suelo Haciendo un mapeo En la plantación Entonces En este caso Las fórmulas Deberían ser distintas Sí Las fórmulas Deberíamos nosotros Trabajar Nosotros Lo que hacemos Es Capturamos imágenes Con una cámara En VI En el dron Que nos permite Establecer puntos De muestreo Para luego Hacer mapas De las propiedades Y establecer La diferencia Que existe Entre los suelos Entonces Con análisis De suelo Entonces Las fuentes De fertilizantes Que hoy existen Aquí Y que las trae Las tenemos nosotros Y a la vez De ecoquímica Son fuentes Hechas a la medida Entonces Por ejemplo Si tenemos un suelo Alcalino Utilizamos una fuente Diferente de fósforo En relación a la que Estamos utilizando aquí O la fuente de nitrógeno Va variando de acuerdo Al tipo de suelos Ahora explíqueme Algo en género Usted dice Utilizamos aditivos Con la fórmula Estos aditivos Se podrían llamar Como unos fijadores No Un aditivo En este caso Es un fertilizante Algo adicional Que necesita la fórmula Si es algo adicional Que necesita la fórmula Es un aditivo En lo cual Se le pone al nitrógeno En este caso La fuente de urea Para hacerle más deficiente Lo que hace este aditivo Es que no se volatilice Si nosotros ponemos Aquí utilizamos urea normal La urea se volatiliza Hasta el 60% Lo que hace este aditivo No queda nada en el suelo Lo que hace este aditivo Es que no se volatilice El producto Y otra Que no se elixibe El producto El nitrógeno Es muy Se convierte fácilmente En diferentes formas En el suelo Entonces una de ellas Es primero Se transforma en amonio Y luego se transforma En nitrato Y es como asimila La planta Pero a veces no asimila bien Y ese nitrato Con la lámina de riego Que utilizan aquí Se elixivia Esto lo que hace Es hacerle un Un control release Al nitrato Y hace que Se vaya Se vaya liberando En forma paulatina Conforme necesita el cultivo Ahora ingeniero Lo que necesita En este caso El agricultor Es el grado Briggs De la caña ¿Cómo conseguimos eso? Ya El grado Briggs Está determinado Por diferentes factores Ya dentro de la planta Uno de ellos Es muy importante El potasio Entonces el potasio Es el que nos va a dar Grados Briggs Pero si no tenemos Una buena masa Foliar Una buena materia Seca Es difícil también conseguir La cantidad de sacarosa Que se necesita Entonces uno de los De los componentes principales Es el nitrógeno Y el potasio Que ayuda a mover Todos los nutrientes Dentro de la planta Ahora Para el televidente Que está viendo esto A lo mejor Para el cañicultor ¿Cuál es la fórmula Que utilizamos aquí? Ahora No todos los suelos Son igual Aquí son suelos salinos En la costa Tenemos diferentes suelos Pero ¿Cuál ha sido La formulación aquí? Ya Lo que hicimos aquí Es en base Al análisis de suelo Y al trabajo Que hacen aquí Que es un buen trabajo Porque Tienen un análisis De suelos Y determinan bien Los nutrientes Lo que se hizo fue En base a eso Ver la eficiencia De los fertilizantes Y hacer una nueva formulación Y esa se la aproba aquí La nueva formulación Tiene mucho menos nitrógeno Que la que estaban utilizando ellos Pero el nitrógeno Es mucho más eficiente Entonces Tenemos dos ventajas Hay una que no estamos contaminando Los niveles freáticos Del suelo Otra que no estamos volatilizando Y el nitrógeno Lo que estamos poniendo Está asimilándose De forma correcta Muchas gracias Ingeniero Gracias a usted Desde la costa ecuatoriana Ecuador agropecuario Esta es la provincia Del Guayas Del Cantón Isidro Ayora Esta hacienda De propiedad Del señor ingeniero Freddy Bustamante Pero en esta mañana Con la empresa Ecoaquímica Y cámaras De Juan Javier Castellanos Vamos a conversar Con el responsable De esta hacienda El jefe técnico Se trata Del señor ingeniero Agrónomo Rubén Corral Castillo Señor ingeniero Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario Detrás de nosotros O junto a nosotros Tenemos una matita De café ¿Qué tan productivas Son estas tierras Y qué se necesita Para poder conseguir Esta producción? Muy buenas tardes Mi primera impresión Es de gratitud A la gente De Ecuador agropecuario Que permite llegar A la gente Del campo Con noticias Alentadoras De la tierra Cuando hablamos De producción De café Nosotros tenemos Que interactuar Tres grandes elementos El tema genético El tema de ambiente Y el tema de manejo Estos son tres aspectos Que nosotros No debemos descuidar Y cuando hablamos De ambiente Estamos refiriéndonos Pues a todos Estos aspectos De clima Y de suelo Que en esta zona Particularmente Son muy bondadosos Aquí nosotros Estamos rodeados De parte De la cordillera Chongón-Colonche Que ha permitido A través de los tiempos Asentar en este valle Suelos de grandes riquezas De gran fertilidad Que a una buena genética Y a un buen manejo Pues nos da Unos buenos rendimientos Señor Ingeniero Esta hacienda Antiguamente Era ganadera Prácticamente Se podría decir Que fueron suelos vírgenes Sí Buena parte De la propiedad Fue dedicada A la ganadería En esta situación De bajos precios Del ganado en pie Pues el propietario Señor Freddy Bustamante Decidió convertirla A una hacienda agrícola Entonces los rubros principales Aquí son Cacao Estamos manejando 170 hectáreas De cacao Y por ahora 30 de café Robusta Con una proyección A sembrar 150 hectáreas Más de café Robusta En los siguientes meses En la perspectiva De mayor rentabilidad La ganadería Lastimosamente Ha venido De caída Por esta situación De bajos precios Y la parte agrícola Ha logrado Pues superar Esta situación ¿Qué características Tiene este café Robusta Y tan aceptable En el medio Para su consumo? Bueno Este café Viene de un proceso De selección De 7 años Hemos tenido La suerte Y la oportunidad De que ustedes Nos han hecho Cobertura anteriores De todo este proceso De investigación Y ahora nos encontramos En la fase Ya de fomento Del café De la siembra De cultivos comerciales Nosotros tenemos Alrededor de 300 hectáreas Sembrados Con diferentes compañeros Con diferentes socios Estratégicos De algunas zonas De Guayas Y Santa Elena Principalmente Y vemos que Una vez cosechado Tiene un gran potencial En taza De hecho Nosotros ya Tenemos nuestra propia Marca De café tostado y molido Se llama Café Le Grand Que tiene una gran Aceptación Al nivel de cafeterías Donde hemos entrado Primeramente Ahorita estamos En una fase De ecuación En mercado Para irlo Metiendo también En percha Porque hemos tenido Muy buenos comentarios De los consumidores Al respecto De este café Hablemos algo Para poder conseguir Una producción De esta naturaleza Tenemos que hacer Muchos controles Fitosanitarios Y labores culturales ¿Qué hay de la roya Y de la broca En el café En tratándose De esta variedad De esta robusta? Bueno mira El café robusta Es una especie Que no es Susceptible En la mayoría De sus ecotipos Que le llamamos En café robusta A la roya Este es un ecotipo De café Que nosotros le llamamos El ecorrobusta 01 Que tiene la ventaja Sobre otros robusta Por ejemplo La línea Los conilones Que no es Susceptible La roya Nosotros Estamos ya Desde 2007 Estamos hablando Prácticamente 10 años Produciendo café Aquí en la zona Nosotros no hemos tenido Plantas O síntomas De roya En estas plantaciones Y estas condiciones Climáticas De zona seca De bosque seco Tampoco son favorables Para el tema Del insecto Plaga Que se llama La broca Y el café Entonces nosotros Aquí tenemos Otros problemas Nosotros tenemos Problemas Por ejemplo Con algunos insectos Chupadores Más hacia el verano Que tenemos que Controlarlos oportunamente Para que no nos cause Unas pérdidas En este sentido ¿Cómo hacemos Esta prevención? ¿Cómo estamos trabajando? Porque hay que trabajar Con prevención En tratándose De estos problemas Que tenemos Bueno Nosotros tenemos La oportunidad aquí De que somos Socios estratégicos Con la empresa Ecoquímica Nosotros estamos Siempre empatando Con Ecoquímica En una línea De prevención Con algunos insecticidas Y algunos fungicidas Aquí la empresa Si tiene una premisa Es de no estar Ensayando mucho Nosotros tenemos Que ir a la segura Y Ecoquímica Nos ha dado Un paquete De productos De agroquímicos Que nos han permitido Salir adelante En nuestra producción ¿Sí? A una presencia De insectos Chupadores Principalmente Que nos atacan Más hacia el verano Pues hay una línea Insecticida Bastante interesante Y de bajos costos Que nos permiten Controlar adecuadamente Ingeniero Si estamos hablando Que en la península También tenemos La variedad De este café De aquí de Freddy De la plantación De ustedes La luminosidad En la parte de allá Estamos cerca al mar ¿Cómo es el rendimiento En comparación Con esta parte de aquí? Mire Parece interesante Yo he tenido La oportunidad De recorrer Algunos sectores De Santa Elena Y me he dado Tiempo de observar Los cultivos En cultivos peregrinos Lo que más prevalece Es cacao Y ahora que estamos Metiendo café Y yo veo Que el café El cacao Perdón El cacao Es más golpeado Por la salinidad Propia De esos suelos De Santa Elena Y el café No El café Es más resistente Como que se adapta De mejor manera Entonces Ahí yo le veo Una ventaja Del café Versus el cacao Versus el cacao En ese sentido Luego Este tema De la luminosidad Es más favorable La luminosidad Tenemos que considerarlo Como el combustible Que necesitan las plantas O que tienen las plantas Para realizar Los procesos De fotosíntesis A mayor actividad De fotosíntesis Hay mayor conversión De los nutrientes Después en producción Entonces Es más favorable Más luminosidad La desventaja Es que Los ciclos biológicos De los insectos Plaga Pueden ser mucho más rápido Entonces Tenemos que estar Más atentos A los controles De plagas Insectiles Que pueden presentarnos En Santa Elena O sea Ahí nosotros En esta zona Con luminosidad Más tenue Un poco más Moderada Tendríamos una ventaja Pero en términos De rendimiento Las zonas costeras Tienen una mejor Potencialidad ¿Qué genera esta prevención? Diríamos En plagas Es por la mutación Muchas veces Sí Nosotros Si nos estamos Dando cuenta Que Hay una suerte De mutación O una suerte De adaptación De muchas plagas Al cambio climático Que le estamos Llamando ahora Ahora mismo Veo inclusive Que hay sectores Donde las malezas Están siendo más agresivas Donde las malezas Tenemos que Meter más Ritmos frecuentes De aplicación De herbicidas Las plagas Con más razón Las plagas Tienen mecanismos Que modifican Su comportamiento Su Su dinámica De crecimiento A favor De seguir Invadiéndonos Entonces Tenemos que estar Atentos A esas situaciones Para ver opciones En esa línea Pues Ecoquímica También está haciendo Algunos ensayos Con nosotros Algunas pruebas Con algunos insecticidas Con algunos herbicidas Para el caso De las malas hierbas Para poder controlar Con mayor eficacia Eficiencia Estos problemas Para terminar La entrevista Ingeniero Quisiéramos que nos mencione De este cafecito Que vamos a tener ahora Y que en realidad Tiene un excelente aroma Mencionemos Cuál es Y ayudemos A la comercialización Del mismo Ok Este es el café Legrán Un café De gran aroma De gran sabor De gran rendimiento Producido con Tecnologías limpias Esto Nosotros aquí Tenemos una línea O un sello O una certificación De buenas prácticas Agrícolas Que nos garantiza Que nuestro producto Ha sido procesado Con condiciones De alta Muy amigables Con el ambiente Entonces les invito Pues a que Consuman Nuestros productos Que al consumirlos Están consumiendo Producto ecuatoriano A eso iba Ingeniero Con orgullo decir Que nuestro producto Es ecuatoriano Así es Les invito A tomar entonces Café Muchas gracias Ingeniero Cuando uno busca calidad Siempre es mejor Ir por lo original Yo no arriesgo Nada en mi casa Ni con mi familia Y mucho menos Con mi cultivo Por eso Les brindo lo mejor Y al momento De buscar Una bomba de fumigar Lo original Siempre es mejor Me quedo con Zifarelli Nubola Con mi bomba Zifarelli Incierta en calidad Yo sé que las otras Son más baratas Pero las copias No son lo mismo Por eso Mi viejo me dice Lo original Siempre es mejor Además Zifarelli Me da un año De garantía En el motor Y me ofrece Mantenimiento Con repuestos Originales Y tengo el respaldo De Coquímica Que siempre me da La mano amiga Con mi Zifarelli Puedo seguir Y seguir Nunca se cansa Y lo más importante Me la recomendó Alguien con mucha experiencia Y que sabe de calidad Mi padre Porque Zifarelli Si que dura Mi fiel compañera Vecino Haga como nosotros No gaste Su dinero en vano Con Zifarelli Lo original Siempre es mejor Y olvídese De las copias En el momento Tiene la oportunidad La maravilla Con ella ¡Suscríbete al canal! Las elecciones presentó Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Equaquímica, la maraviga.